¿Querés emprender en Candibar pero tenés cero presupuesto para invertir en eso? Soy Mala de Rincón de Ideas y en este vídeo te voy a contar un poquito cómo puedes empezar tu emprendimiento con cero de presupuesto pasándose también un poco de nuestra experiencia que cuando emprendimos y empezamos este emprendimiento en el 2015 no teníamos nada de presupuesto para invertir. Hoy en día por hoy es mucho más fácil, más sencillo esto de cero presupuesto porque primero contamos con herramientas todo el tiempo como el celular y también hoy el mercado de kit imprimibles está muy establecido a diferencia de en los años anteriores así que una buena manera de empezar un emprendimiento de Candibar sin nada de presupuesto es vendiendo kit imprimibles capaz que vos no querés vender kit imprimibles pero si no tenés dinero para invertir lo mínimo como por ejemplo, no sé, herramientas que no necesitas muchas herramientas pero una tijera, un cúter y cosas básicas o si no tenés dinero para ir a la gráfica de imprimir si no tenés impresora una recompra buena opción es vender kit imprimibles ¿por qué? es porque lo haces dos diseños una vez porque se lo mandas a su cliente ya listo y tu cliente se encarga de imprimirlos, armarlos así que es una buena opción lo malo de esto es que el costo es muy bajo pero lo haces una vez y las vendes las veces que necesites otra manera de empezar este emprendimiento con muy bajo presupuesto primero es usando las herramientas que tenemos en casa o sea, básicamente para empezar un emprendimiento de Candibar entonces necesitas muy pocas herramientas como una regla, un cúter, una tijera que eso generalmente lo tenemos en nuestra casa pero si necesitas otras herramientas como por ejemplo una computadora y no siempre tenés una computadora no siempre se tiene una computadora para empezar un emprendimiento y por eso, si estás empezando un emprendimiento tampoco te recomiendo de principio comprarte no sé, proter de corte, impresora, computadora porque, no sé, paró un poquitito esperá que arranque y después comprarte entonces una alternativa a esto si no tengo una computadora que sí es algo que vas a necesitar un montón para diseñar es que no sé diseño no existiendo pero sí, al lugar que tenga una computadora donde vos puedas diseñar y la segunda opción esto yo no lo sé por experiencia propia sí por emprendedores que hemos estado hablando se diseña mucho con el celular con aplicaciones tipo Canva que hacen sus diseños desde ahí así que esa es una buena opción si no tenés computadora ahora, si tenés una computadora y es un poco viejita buscás programas por ahí más livianos para diseñar por ahí Photoshop o Illustrator necesitan mucha memoria o una computadora por ahí un poco más potente para soportar ese programa pero ahí hay programas mucho más livianos como por ejemplo Silvete Studio es una alternativa muy buena en donde tu computadora no necesita tener muchos requerimientos y además es gratis así que es otro y por otro tema algo que freina mucho o sea, mucho, mucho, mucho es el tema de no tener una impresora este tema de no tener una impresora es como que freina un montón es decir, no tengo una impresora, no puedo pero sí hay otras alternativas una alternativa es la que te dije primero trabajar con kit imprimibles y la otra es imprimir en gráfica nosotros empezamos imprimiendo en gráfica porque no teníamos impresora fuimos una gráfica fuimos e imprimimos es más caro imprimir en gráfica pero si no tenés impresora es una buena alternativa y otra alternativa es usar una impresora que tengas si vos tenés una impresora y sentís que no va a funcionar porque es una impresora hogareña te recomiendo que veas si funciona bien o sea, le vas a hacer una limpieza limpieza de cabezales limpieza de cabezales y buscas un papel adecuado para esa impresora no te creas que porque es una impresora hogareña no vas a poder hacer este tipo de trabajo porque incluso, o sea, yo hoy en día estoy usando una impresora súper casera súper básica que te digo es una impresora HP Intank 4.15 que es muy básica y así todo, hago trabajos excelentes ¿sabes por qué? porque uso el papel adecuado para ese tipo de impresión si vos querés ver un poquito de esto de los papeles tenemos un video hablamos de papeles para las impresoras a chorro de tinta que te puede venir muy bien si por ahí tenés dudas si tu impresora te va a servir o no te va a servir y con el tema de las herramientas sí, hay un montón de herramientas siempre queremos más herramientas pero te juro que con las herramientas básicas como yo te dije, cuter, reina y tijera vas a poder empezar perfectamente después vas a encontrar otras herramientas que te van a facilitar mucho el tema de hacer los trabajos más rápidos y de paso, chavetes, vamos a ver que te estoy diciendo tenemos un video también de herramientas básicas y no tan básicas para emprender en cambiar y después yo creo que lo más importante para empezar con un emprendimiento no importa el presupuesto que tengas es meterle ganas, constancia y nada, enfocarte en tu trabajo a veces puede costar que vengan los clientes a veces vas a sentir que no sabes si está bien o está mal lo que estás haciendo y después por último creo que es lo más importante para empezar un emprendimiento no importa si con mucho o poco es las ganas que le pongas vos y la constancia que le pongas a ese trabajo así que ya sabes no hace falta tener una gran impresora no hace falta tener un montón de herramientas es que incluso a veces no hace falta tampoco vender los productos físicos si querés emprender en eventos si por ahí tenés dudas y no sabés cómo enseñar o qué productos ofrecer te recomiendo que lo pases por nuestra página web que es www.recondillas.com donde tenemos más de 20 cursos para emprender en eventos todo desde el estilo paso a paso con soporte constante y donde tres de ellos son gratis así que lo podés empezar cuando quieras si tenemos algún consejo para alguien que está empezando desde cero con poco presupuesto dejálo acá en los comentarios porque ese comentario va a ser muy valioso para esa persona que está empezando y suscribirte a nuestro canal así ves más de nuestros videos te espero en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!